La ley de prevención de drogas ha sido cumplida a medias. La mesa técnica para analizar los avances se reunió esta mañana en la asamblea y sostiene que hay temas que no se cumplen, como por ejemplo que los gobiernos autónomos descentralizados controlen más los espacios públicos para que no sean lugares de consumo de estupefacientes. Anuncian algunas reformas a varios cuerpos legales. La policía no sabe qué hacer, entonces si no está todo articulado y a dónde van a ir ellos, se les quita la sustancia, no se les quita la sustancia. Es decir, no puede ir preso una persona que tiene un consumo problemático de drogas. Es una realidad, es un problema de salud pública que el Estado y todos tenemos que tratar. Tiene que haber reformas a varias leyes, entre ellas el COIP. Tenemos que trabajar de manera transversal con la Secretaría de Deporte, con el Ministerio de Cultura, con el MIES, porque hay mucho trabajo que hacer dentro de las familias.